No hay acceso a la prensa. La empresa Mariner Energy insiste en que no hay evidencia de que haya escapado o esté escapando crudo al océano, pero ya saben que la British Petroleum mintió a dieste y siniestra cuando sucedió la desgracia con su plataforma, así que a estas compañías petroleras, tristemente, no se les puede creer mucho. Vamos ahora a nuestra próxima nota. Un jugador de fútbol universitario en Iowa, el huracán Errol se fortaleció anoche y continúa acercándose a la costa este de Estados Unidos. Es posible que esta misma noche impacte la costa de Carolina del Norte. Las hermanas Spani, que está en Venezuela, está muy preocupado por la condición de sus hijas y está haciendo planes para ir a acompañarlas a la mayor brevedad. Ahora vamos con Omar Sánchez, el vocalista de Alacranes Musical, que habló por primera vez sobre el asesinato que se esclarezca el crimen. Todavía no se sabe exactamente quién fue que cometió esta atrocidad con la mamá del querido vocalista. Sabemos que el subprocurador de justicia ha señalado que el principal sospechoso es un hombre con quien la difunta tenía una estrecha relación. Originalmente se dijo que los responsables podrían haber sido unos obreros que trabajaban en una construcción cerca de la vivienda de la víctima y que habían ido allí a robar. Así que todavía eso no está claro, pero sí está claro el dolor de su pobre hijo. Pasando a otra cosa, mañana estrena Machete, la esperada película del hispano cineasta Roberto Rodríguez, que cuenta con un elenco estelar, incluyendo a Jessica de Alba, a Don Johnson, Michelle Rodríguez, Robert De Niro y Steven Seagal. Vamos con todo sobre este film en el reportaje que está a cargo de Mario Bernal.